Hola a todos, soy Gastón Gordon. En esta clase de anatomía vamos a ver lo que es el sistema digestivo y lo que es el sistema respiratorio. Vamos a comenzar con lo que es el sistema digestivo. El alimento ingresa por la boca. En la boca nosotros tenemos a los dientes. Los dientes realizan una trituración de lo que es el alimento para que este alimento queden porciones que son más pequeñas. Los dientes realizan una degradación mecánica. Por otro lado, en la boca nosotros tenemos a las glándulas salivales. Las glándulas salivales realizan lo que es la degradación química. Lo que hacen estas glándulas salivales es humedecer nuestro alimento para que luego se transforme en lo que es el bolo alimenticio. Después de la boca nosotros tenemos lo que es la faringe. La faringe es un tubo que mide unos 12 centímetros. Luego de la faringe nosotros tenemos lo que es la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que funciona como barrera para que luego ese bolo alimenticio se traslade desde lo que es la faringe hacia el esófago. El esófago es un tubo que mide unos 25 centímetros. El esófago realiza distintos movimientos que son peristálticos. Estos movimientos son involuntarios. Lo que realiza el esófago es que no haya un reflujo en el bolo alimenticio. Un reflujo de nuestro próximo órgano que tenemos en el sistema digestivo que se llama el estómago. El estómago es un saco grande que puede almacenar un litro y medio hasta dos litros. Lo que realiza el estómago es degradar los distintos alimentos. Mezclando a este bolo alimenticio que ya lo expliqué anteriormente con lo que son los jugos gástricos. Se realiza una mezcla y este bolo alimenticio se transforma en lo que es el quimo. Bueno, después de que ya se realizó esta mezcla con el jugo gástrico vamos a pasar al siguiente órgano. Tenemos el intestino delgado. Allí en el intestino delgado se absorben los distintos nutrientes de los alimentos. Se continúa con lo que es con lo que son los procesos digestivos. Por último nosotros tenemos al intestino grueso donde se descomponen los desechos y se extraen los nutrientes que no fueron absorbidos anteriormente. La última porción de lo que es el intestino grueso es el recto y luego allí se despecan los desechos por lo que es el ano. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el sistema respiratorio. El aire ingresa por lo que son las fosas nasales. Donde se humedece, se filtra y se calienta lo que es el aire a nuestra temperatura del cuerpo humano que son unos 36 centímetros a través de una estructura que se llama los cornetes. El aire recorre lo que es la faringe que ya la mencionamos en el sistema anterior. La faringe conecta estas fosas con lo que es la laringe. En la laringe nosotros tenemos lo que son las cuerdas vocales que nos permite poder expresarnos el habla que va hacia la tráquea y también hacia los pulmones. La tráquea es un tubo donde se hace posible el paso del aire, desde la laringe hasta los bronquios. Por último, tenemos lo que son los pulmones. Realiza intercambio gaseoso. Esto es muy importante, es lo más importante de lo que es el sistema respiratorio. Realiza un intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón tenemos lo que es un árbol bronquial. Se divide realizando distintas ramificaciones que son cada vez más pequeñas. Los primeros en recibir el aire son los bronquios lobulares o secundarios. Luego nosotros tenemos a lo que son los terciarios y por último tenemos a los bronquiolos. Los pulmones realizan un intercambio gaseoso muy importante que se llama la hematosis. Este intercambio gaseoso ocurre entre los alveolos pulmonares y los capilares pulmonares.